Dan, hablemos un poco del optimismo que hay. Se prevé un crecimiento de las ventas muy prometedor del 20 al 30% el próximo año. ¿De dónde provendría semejante crecimiento? Me parece que China será lo que realmente impulse ese crecimiento. Fíjate que los mayores expertos de Wall Street predijeron entre un 10 y un 11%. Así que esta noticia es mucho mejor de lo que cualquiera imaginaba. Y el optimismo es muy importante, en especial si lo combinamos con el aumento de los márgenes. La verdad es que este trimestre ha sido muy sólido si consideramos los márgenes y las perspectivas de ventas, así que estoy seguro de que los alcistas estarán contentos. El mercado concuerda contigo. Las acciones registraron una suba de dos dígitos en el premercado. Pero me preocupa China, Dan. Desde China hay malas noticias para Louis Vuitton, Kering, L'Oreal y Starbucks. ¿Por qué esto no afecta a Tesla? Me parece que tiene que ver con el aumento en la cuota de mercado. Estamos empezando a percibir una disminución en los recortes de precios. Y ya se ve un aumento en la cantidad de ventas en China. De hecho, el mes de septiembre que acaba de pasar fue su mejor mes en China. Hablamos de un 40 o 45% de las ventas. A eso tenemos que sumarle algunas señales de fortaleza, que indican que la situación mejorará tanto en Estados Unidos como en Europa. Y lo más importante es que en el próximo año podremos acceder a un vehículo por menos de 30 mil dólares. Me parece que Tesla ha hecho una apuesta grande con eso. Y por mucho que hablemos del impacto de los autos autónomos y de la inteligencia artificial, creo que este es el futuro. La estrategia consistirá en buscar obtener mayores ventas y mayores márgenes. Y por eso en mi opinión, hubo un punto de inflexión anoche en la historia de Tesla.